Si está buena, pero lo que ocurre es que para cogerlo hay que tener un alambre. No, si no es eso. Es que hay algunos conejos, a los que no les gusta la zanahoria. Pero fíjate que poco interés ponía en comer de esta. Bueno, pero esa sopa es de verdad, ¿o no es de verdad? Totalmente de verdad. Es que si no no me molesto en poner los cubiertos, ¿quién va a ir a buscarla? Yo y ahora mismo. Vengo rendida. ¿Qué has hecho? Ya sabes que le estoy vendiendo unos submarinos al gobierno de Liberia. Pues bien, está el plato afectado y solo a falta de prueba. ¿Y esos submarinos los has hecho tú en tu casa? ¿Y esos submarinos los hacen en Inglaterra? Inglaterra me los cede a mí a cambio de manganeso de las minas de mi pobre Juan, que como sabes son de mi propiedad. Ah, ya. Ya comprendo. ¿Qué tal, Emí? Muy bien, ¿y tú? Bien, no son buenas noticias. Ya está a punto de vender unos submarinos al gobierno de Liberia. Ya ves qué bien, qué bien, admirable mujer. Ya está, ya tengo terminada la primera parte. ¿Queréis oírla? Ya era hora de que alguien terminara la primera parte de algo en esta casa. Anda, siéntate al diálogo y toca. Somos todos ellos. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Cada día toco peor. ¿Quieres que intento tocarlo yo? ¿Tocas el piano? Algo, pero como es una cosa española, tal vez le dé mejor aire. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Quién? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!